Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Contrapunto, el espacio de opinión y análisis para que usted conozca lo que está ocurriendo con la contienda electoral. Faltan tan solo dos semanas para que los ciudadanos conozcamos quiénes serán los próximos mandatarios regionales. Alcaldes, gobernadores, para el caso de Antioquia, gobernador, concejales, diputados y representantes de las juntas administradoras locales. Dos semanas que son cruciales, trascendentales, porque es donde mayor fuerza acogen las diferentes campañas que hasta ahora han venido resaltando con sus propuestas e incluso algunas han sobresalido más que otras en el tema de encuestas, pero que todavía nada está escrito. Mi estimado Rubén, buenas noches, bienvenido nuevamente a Contrapunto. Don Óscar, muy buenas noches para usted, también para toda nuestra querida y gran audiencia. Usted lo ha manifestado, faltan aproximadamente unos 14, 13 días para las elecciones territoriales donde se eligen alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y representantes de juntas administradoras locales de las cuales hablamos a veces poco, pero son las bases, las bases que le ayudan a esos políticos precisamente a conseguir votos en cada elección. Y usted lo ha manifestado, el asunto de las encuestas. Tuvimos una encuesta la semana anterior, el día viernes a las horas de la mañana se conoció encuesta de Invamer que ratifica la tendencia que tienen hoy los tres candidatos que están punteando y el resto ya un poquito más rezagados, por decirlo de alguna manera. Incluso hay una característica con esa encuesta, Rubén, esa encuesta de Invamer contratada por varios medios de comunicación, entre ellos Blue Radio, la revista Semana y me dices la otra, creo que Caracol Televisión. No, Caracol Televisión, Semana y Blue, sí señor. Exacto, esos tres medios de comunicación nacionales. La característica es que los tres primeros que aparecen en esta encuesta han sido casi que los mismos tres que han estado durante los últimos dos meses en las diferentes encuestas realizadas. La única diferencia que hay es que en esta encuesta suben los cuatro primeros, en el caso de Alfredo Ramos, de Daniel Quintero y de Santiago Gómez, que son los tres primeros, y para el caso de Beatriz Rave, que ocupa el cuarto lugar, también sube. De resto, todos los otros varían, algunos bajan, otros suben, pero casi que uno podría ya, por lo menos desde las encuestas, tener definidos quiénes serían los de mayor participación en esa jornada electoral durante el próximo 27 de octubre. Ahí estamos viendo, Rubén, en este momento en pantalla. Vamos a mirar los resultados. La encuesta de Inbamer, Alfredo Ramos en Maya con un 36,2%, Daniel Quintero Calle con un 25%, Santiago Gómez Barrera 15,1%. Usted hablaba sobre una cosa que me parece importante resaltar, y es que los tres primeros, los que están encabezando las encuestas, incrementaron un poquito su posibilidad en la intención de voto. Inclusivo, entonces, Alfredo Ramos, que estaba en el mes de agosto en un 29,9%, subió al 36,2%, más o menos unos cuatro puntos, cinco puntos, casi cinco puntos. Daniel Quintero también subió del 21,4% que marcaba en agosto al 25% redondos. Y Santiago Gómez, que estaba en agosto, que en la misma medición, hecha por la misma firma por Inbamer, en el 7,1%, se incrementó y se subió mejor al 15,1%. A mí me parece importante resaltar el repunte que tiene Santiago Gómez en este sentido, es que subió el doble. Sí, señor, él estaba en 7 y algo. Exactamente, estaba en 7 y algo con respecto a la anterior medición, y en la primera que se hizo en el mes de abril, pues realmente apenas estaba marcando el 2,6%. Lo que también me parece importante resaltar es que Beatriz Rave también se sostiene ahí en esta medición de Inbamer, teniendo en cuenta que en la de Atexco, que nosotros ya habíamos hablado de ella la semana pasada, había ocupado este cuarto puesto, y aquí lo sostiene en esta de Inbamer. Claro, los cuatro primeros candidatos, de manera general, incluso a finales de septiembre, Telemedellín hizo un ejercicio bastante interesante y fue tomar todas las encuestas que fueron contratadas y reveladas por medios de comunicación nacionales o regionales, y se hizo una especie de, ¿cómo se llama?, de cruce de los resultados de esas encuestas y los resultados incluso... De comparación, fue una comparación de todas las encuestas. Exacto, y los resultados siguieron siendo casi los mismos. Alfredo, Daniel, Santiago y Beatriz Rave. Juan Carlos Vélez creo que por ahí medio arañaba un cuarto o quinto lugar en ese comparativo que se hizo, y en este caso, en esta encuesta de Inbamer Gallup, pues vemos algo también bien particular, y es que a partir del quinto puesto hacia abajo han estado, digamos, como subiendo o bajando los diferentes candidatos, por ejemplo, Juan Carlos Vélez, que normalmente siempre estaba ocupando el quinto lugar, en este caso, ocupa el sexto, porque de quinto está Juan David Valderrama, que aunque baja, él había sacado en la anterior encuesta 5.6 y en este 4.5, aunque baja, ocupa el quinto lugar porque Juan Carlos Vélez sacó 4.2. Me llama la atención lo de Víctor Correa, Víctor Correa bajó, él había sacado en abril 4.2, luego sacó 3.9 y ahora saca 3.3. Los que ya definitivamente hay que matricular de candidaturas inviables son las de Luis Guillermo Hoyos, que está marcando el 0,9%, Jairo Herrán, hombre, Jairo Herrán es un tipo que creo que muchas personas deben estar de acuerdo conmigo, que cuando estuvo en la personería de Medellín, estuvo ocho años, estuvo en excelente desempeño, pero acá en esta candidatura, que es el candidato de la Colombia Humana y la UP, está en el 0,6%, y lo que es ya Gemma Mejía de Colombia Justa Libres con Luis Fernando Muñoz de la Hada y Jorge Orlando Gutiérrez, pues ahí ya no hay nada que hacer porque en esta medición que hace Inbamer no marcan nada, o sea, están en el 0,0%. Jorge Orlando Gutiérrez, que entre otras cosas estábamos por ahí revisando, como dice la canción, revisando fotos viejas, y encontramos que fue candidato a la gobernación de Antioquia en la elección en la que resultó electo Luis Alfredo Ramos. ¿Sí? Sí. En esa oportunidad fue candidato a la gobernación de Antioquia Jorge Gutiérrez, vuelve y lo intenta, pero definitivamente no despegó. Llama la atención lo de Jairo Herrán Vargas, y le voy a decir por qué, porque Jairo Herrán durante muchos años, como usted lo dice, fue personero de Medellín, fue una persona muy cercana a la gente, trabajo social, trabajo con líderes comunitarios, y uno esperaría que tenga muchísima más recordación que incluso otros candidatos que no tenían tantísimo contacto directo con la gente. Exactamente, y se le abona a Jairo Herrán, que por lo menos fue capaz de decirle a Alonso Salazar en ese momento alcalde de la ciudad de Medellín que no fuera a cogobernar o coadministrar con él desde la personería, o sea, yo creo que Jairo Herrán tuvo una posición muy seria con respecto a todo el trabajo que tiene que ser una personera en una ciudad tan importante como Medellín. Pero venga, vamos a analizar lo que pasó la semana anterior con Juan Carlos Roberto Vélez Uribe, con Juan Carlos Vélez, que en esta, pues hombre, lastimosamente... Acuérdense que no le gusta que le digan Juan Carlos Roberto. Sí, es mejor Juan Carlos Vélez. Porque él dice que eso confunde al electorado. Y aquí tiene la misma foto, pero aquí sigue marcando la misma tendencia, el 4.2%, y teniendo en cuenta que esta medición con respecto a la de agosto subió unos punticos. Pero mire, lo de conservadores de vida, que es el matiz al interior del partido conservador que lideran el senador Juan Diego Gómez y el representante Nicolás Alverio Echeverría Alvarán deja mucho que desear, y por lo menos la prensa local y regional les ha dicho, hombre, que esa falta de seriedad, con ganas de acomodarse con las candidaturas que tienen poder, en el sentido de que hace como 15 días se tomaron la foto adhiriendo a Juan Carlos Vélez. 20, exactamente. Más o menos. Y como no fue viable la candidatura, entonces ya saltaron a otra campaña. Eso los dejó, deja una mala percepción precisamente de la clase política. Sobre todo porque falta muy poco con estas encuestas y con, digamos, como con la misma dinámica que han mantenido esos sondeos de opinión ciudadana, pues se permite más o menos ver, como lo decíamos ahora, quién va punteando. Y sí, llama bastante la atención que ya se habían matriculado oficialmente con Juan Carlos Vélez y posteriormente se van de esa campaña, lo dejan solo y se van para la campaña de Alfredo Ramos. Ahí entonces uno dice, ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de cómo los conservadores de vida se están poniendo la gorra y la camiseta de la campaña de Alfredo Ramos y viceversa, Alfredo se pone la campaña de los ya reconocidos conservadores de vida. Usted lo ha dicho, ese grupo político o esa matiz política del Partido Conservador la lidera el senador Juan Diego Gómez y el representante a la Cámara Nicolás Albeiro Echeverri, pero hay otros personajes ahí que también han jugado un papel importante en la política. Juan Esteban Villegas, diputado de Antioquia. Que hace parte de conservadores de vida. El eterno diputado, ¿no? Sí. ¿Cuánto lleva ya? Va para el cuarto periodo, creo. No, mucho rato. Llevan mucho rato, sí, yo creo que llevan ya sus buenos cuatro, ocho, yo creo que mínimamente doce años en la Asamblea Departamental y también hace parte, hacen parte de conservadores de vida. El concejal John Jaime Moncada, el concejal El Pilarico Álvaro Mónera Huiles. Pero venga, detengámonos ahí. Yo en estos días en un espacio también aquí en Contrapunto les había dicho, venga, El Pilarico ya no hace parte de conservadores y usted me dijo que sí. Sí. Y vuelve y se repite, por ejemplo, en este evento tampoco lo vi. Tampoco lo vi en la foto con Juan Carlos Vélez en su momento. Tampoco lo vi en la foto cuando se inscribieron en julio en la registraduría. Lo que pasa es que por la situación de la discapacidad de movilidad que tiene el concejal Álvaro Mónera pues él siempre y no le gusta de pronto como asistir mucho pero no hace parte de ese grupo. Es tanto, se ratifica que Álvaro Mónera Huiles hoy es candidato a la asamblea departamental de Antioquia. Tiene la causa animalista, toda la cosa. Entonces ya va a dejar un muchacho haciendo campaña a ver si es capaz de sostener la cruel que no recuerdo el nombre en este momento pero él hace parte todavía de ese grupo. Y el que llegó reciente, el que pidió ahí, el que se enganchó, Carlos Alberto Zuluaga que ya con el desgaste de los Suárez mira en el municipio de Bello pues logró que le dieran el pase para que entrara a conservadores de vida. Recuerde usted que fue Nicolás Albeiro Echeverria Albarán quien le tumbó la curul a Carlos Alberto en la Cámara de Representantes. Ahí hubo demanda, contrademanda, Nicolás Legana en los estados judiciales y ahora por la dinámica política ya hace parte del mismo grupo. ¿Y sabe con quién se va a volver a encontrar Carlos Alberto Zuluaga en ese apoyo que le están dando ahora a Alfredo Ramos con su antiguo compañero de grupo Germán Blanco? Germán Blanco es del grupo de los Suárez mira de Bello Carlos Alberto Zuluaga lo fue pero sabe una cosa que Germán Blanco ya no le gusta mucho que le tomen foto con los Suárez de Bello. Pero eso me hace acordar a cierto candidato que no le gusta que le recuerden los apoyos políticos que le ven en el pasado. No, él ha estado allá y si le preguntan obviamente que Germán Blanco representante hoy de la Cámara pues el Partido Conservador dice que claro que hizo parte de la Casa Suárez mira pero ya no tiene tanta cosa. Lo bonito de la política es que ratifica que al final todos son amigos. Vamos a escuchar o a ver las declaraciones precisamente que se vivieron durante la adhesión oficial de los conservadores de vida a la campaña de Alfredo Ramos a la alcaldía de Medellín. Existe un gran liderazgo de conservadores de vida un equipo político que ha tenido una gran trayectoria mucho conocimiento aporta mucho mucho entusiasmo mucha experiencia sobre lo que ha sido Medellín y lo que pueden aportar hacia adelante y además entendemos que con el cariño que tienen tantas comunidades con la llegada que tienen a todas las zonas de Medellín fortalecen mucho esta campaña de Alfredo Ramos a la alcaldía de Medellín. Lo más importante es que esta es una adhesión que como lo advertimos en nuestras manifestaciones por encima de los cálculos políticos y por encima de las vanidades muy propicias de esta actividad es trabajar por Medellín defender ese gran patrimonio de los antioqueños que es Empresas Públicas de Medellín trabajar por la ciudad acogiendo los valores y la plataforma programática de conservadores de vida y un tema adicional trabajar de la mano de nuestros pequeños y medianos empresarios y hacer que los medellinenses se vuelvan a sentir orgullosos de esa clase empresarial dirigente que ha jalonado la economía del país. Ustedes están viendo durante este lunes festivo un muy buen plan contrapunto para analizar debatir y desmenuzar todo lo que tiene que ver con la política parroquial. Oiga, dice el senador Juan Diego Gómez que es la adición al doctor Alfredo Ramos que está muy válido y más sería pues inaudito que el candidato que hoy está apuntando en las encuestas no lo reciba pero dice Juan Diego que eso no tiene que ver nada con ningún cálculo político porque no se quedaron con Juan Carlos. Fue por pura pura convicción entonces. Parece ser. Hablando de esos ¿cómo se le puede decir? De esas situaciones bastante particulares que se ven dentro de la contienda política de esa dinámica política pues nos contaron que vieron por allá en ese anuncio oficial de los conservadores de vida en el respaldo Alfredo Ramos a un amigo cercano a un personaje muy querido un amigo de la política Robert Borges Partió Cambio Radical Hoy es Cambio Radical ¿no va a aspirar? Lo vi lo vi el día de la inscripción de Juan Carlos Vélez estuve hablando con él un rato y me dijo hombre fijo con Juan Carlos Vélez hasta el final yo le dije o sea Cambio Radical está apoyando entonces a Juan Carlos Vélez y me dice por lo menos yo sí sí pero ahora me cuentan que en esta adhesión que hubo esta semana a la campaña de Alfredo Ramos también vieron a Robert Borges o sea que ya también estaría creería uno buscando por ahí apoyo del centro democrático el hombre quiere cámara él quiere cámara de representantes en el futuro de pronto cámara de gas por ahora porque yo creo que no le alcanza creo que no le alcanza y precisamente por esos brincos que da la clase política es que hoy de cada 10 colombianos a 8 no le interesa la política es una de las encuestas que se realizó al principio del año precisamente con el inicio de toda esta contienda electoral yo creo que a la clase política porque ni siquiera son los partidos usted lee los postulados y los estatutos de un partido y son muy buenos todos los partidos tienen cosas muy buenas pero los integrantes definitivamente son los que tienen que reevaluar esa forma de hacer política hombre Rubén pues sí y a propósito de esa forma de hacer política hubo diría un antiguo periodista muy reconocido del mundo político ya he fallecido que en paz descanse don Henry Pava Camelo sí diría él diría se armó un rifi 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 por decirse armó un rifi rafe en el debate que tuvieron nuestros colegas del canal teleantioquia con candidatos a la alcaldía de Medellín estuvo muy interesante fue el jueves en la noche de la semana anterior el pasado jueves en la noche una alianza que hizo teleantioquia con la revista semana y digo se armó un rifi rafe es porque no sé si algo estratégico se está gestando o dentro del mismo contexto del debate Alfredo Ramos tiene la posibilidad de preguntarle a Santiago Gómez y este se pega tremenda despachada contra Daniel Quintero pero sabe que lo invito a que veamos el video y ya lo analizamos sí señor Santiago hay personas que quieren traer un modelo fracasado desde Bogotá hablando más de las instituciones de Medellín de EPM ¿cómo desenmascaramos a esas personas? Alfredo mire yo creo que la política hoy gracias a las redes gracias a tanta información que hay pues se hace más transparente y claramente pues Daniel Quintero ha venido primero estando en varios partidos cada año cambia de partido ha venido diciendo diferentes hace un año por ejemplo decía que EPM corría la corrupción por las venas de EPM y ya lo acaban de escuchar ahora diciendo que no yo creo que la gente no va a votar por personas que no son leales que no tienen coherencia política y la gente se da cuenta gracias a todas las redes y a toda la información que hay hoy o sea que tranquilos Alfredo ya la gente sabe quién es cada candidato qué propone y qué tiene para Medellín candidato Santiago usted ha dicho que el candidato Daniel pues tiene unas condiciones que no son para Medellín confiables pero cómo explica que tenga respaldo que tiene en las encuestas yo creo que él tiene un respaldo pues porque el presidente Uribe en un twitter lo señaló como antiuribista y automáticamente muchas personas que no quieren al presidente pues se sumaron a él independientemente de las propuestas o de las capacidades o lo que piensan por eso creo que está en las encuestas pero además creo que llegó el momento llegó el momento donde la gente piensa a mirar por quién va a votar y creo que los números van a cambiar en estos días que vienen bueno precisamente esa es la política que no queremos en Medellín que es la política de la polarización yo les digo vayan con otro manto a misa ese cuento ya no se lo creyó nadie que somos un día somos de izquierda otro día somos castrochavistas todo el día están inventando cuentos yo creo que a Medellín se construye con propuestas y no con peleas hay que salir de ese pantano de la pelea de Petro y Uribe y avanzar y pensar en una Medellín que avanza nosotros hemos hecho una campaña independiente sin partidos sin jefes políticos todos los partidos están yendo precisamente para allá y me parece pues bueno que ya estén trabajando en equipo como evidentemente queda demostrado nosotros vamos a seguir haciendo nuestra campaña con transparencia por la honestidad contra la politiquería contra la corrupción vamos a seguir tranquilos no vamos a entrar en esas peleas bueno yo creo yo creo que las palabras de don Henry Pava que en paz descanse eran muy acertadas el rifi rifi y en esa ronda y en esa ronda de esa pregunta pues al final le dieron un minuto a Daniel Quintero para que replicara replicar por lo menos el comentario pero si se ve por lo menos ya que hay cierta cercanía entre el candidato Alfredo Ramos y el candidato Santiago Gómez por lo menos hay comunicación y eso es importante lo que pasa es que yo creería además Rubén que la cercanía nunca se ha perdido eso es como cuando usted ha pertenecido a un equipo de fútbol posteriormente le toca pertenecer a otro y llega el momento en el que se enfrentan finalmente hay unos temas en común hay unos temas en conjunto hay una simpatía en común pero llega el momento en el que digamos la realidad desde lo profesional y desde lo laboral los pone en escenarios diferentes eso creería yo es lo que puede estar pasando entre Alfredo Ramos y Santiago Gómez a mí lo que me llama la atención es como Alfredo Ramos aprovecha ese minuto o hace uso de ese minuto en el que él pudo haber preguntado cualquier otra cosa y de cierta manera se forma lo que podríamos pensar como una especie de frente en conjunto para atacar lo que muchos han denominado la campaña que probablemente podría llegar a ser según esos mismos candidatos Daniel Quintero en el caso eventual que llegara a ser alcalde entonces aquí lo que uno tiene que mirar es puede ser que no haya alianza pero probablemente sí puede haber una estrategia conjunta para atacar ese proyecto que es el que dicen algunos está planteando el candidato Daniel Quintero es lo que es la dinámica que se va a empezar a revelar a partir de estos 13, 14 días para el día de elecciones o sea ahora lo que fue es el tablero de ajedrez cómo me muevo cómo se mueven los otros precisamente para tener opción de poder ahora no solamente ya va a ser en esta recta final participar en debates porque ya ves hasta los candidatos hechan el mismo cuento y la misma cháchara pero cómo se mueven qué alianzas se pueden hacer cómo vamos a ser más fuertes para poder ganar es lo que se va a revelar usted se acuerda de la emoción que uno siente los televidentes también la emoción que uno siente cuando se va a jugar una final de un mundial de fútbol claro señor o por lo menos de un torneo del fútbol profesional colombiano pero por supuesto yo creo que esa misma emoción a quienes nos gusta y nos apasiona la política la vamos a vivir durante estas últimas dos semanas porque todo está muy parejo mire en el mismo debate yo quiero que lo analicemos en lo que pasó con Beatriz Rave que hoy precisamente en la encuesta que se reveló la semana anterior está ocupando el cuarto puesto que lo sostuvo lo sostuvo inclusive con la medición de Atesco que se reveló también la semana anterior y es hombre Beatriz Rave preguntando por los feminicidios que se han presentado aquí en la ciudad le pregunta a Santiago Gómez sobre si van a seguir con las mismas y me parece que la respuesta que le dio Santiago Gómez fue absolutamente oportuna vemos yo pensé que iba a decir absolutamente preciosa también veamos bueno Santiago yo me voy a atrever a retomar una pregunta que te hicieron por redes que le hicieron a la administración por redes y tiene que ver con los feminicidios en 2019 han aumentado en un 35% los asesinatos a las mujeres que además en la mayoría de los casos se podrían prevenir pues los agresores son hombres cercanos a sus víctimas que ya habían sido denunciados en esta administración no fue posible si esta administración que tú planteas que va a ser de la continuidad vamos a tener más de lo mismo ¿qué cambios se van a implementar para que no nos sigan matando? Beatriz eso hace parte del gran conflicto que tiene la ciudad eso hace parte de la violencia que tiene la ciudad y por eso lo que hemos hecho es confrontarlas y claro hemos hecho un gran trabajo con la Secretaría de la Mujer hemos atendido muchas mujeres de hecho hay muchas mujeres que están protegidas en algunas casas donde los esposos no saben donde están las comisarías han hecho un gran trabajo con muchas mujeres pero falta mucho por hacer y yo creo que lo más importante es acabar con la violencia en Medellín seguir confrontándola no podemos seguir haciendo lo que hicieron algunos de tus jefes que tuviste anteriormente de hacer una especie de pactos y cosas y parecía que no había ningún problema de inseguridad en la ciudad porque eso antes agrava más las cosas taparlas cambiar números las agrava voy a confrontar las bandas y voy a acabar el conflicto que hay en Medellín hombre sin quitarle mérito a la pregunta de los feminicidios que obviamente es un problema bastante complejo que tienen no solo Medellín sino todas las ciudades y que sin duda hay que terminar de fortalecer las estrategias para combatir esa problemática yo creo que a veces los candidatos y lo he visto en la mayoría de los debates yo creo que a veces los candidatos pierden desaprovechan esa oportunidad de ese minuto para preguntarle al otro candidato porque políticamente lo podrían hacer mucho más estratégico no eso es completamente claro y además Beatriz Rávez le da ese papayazo a Santiago de recordarle que fue en la administración de Sergio Fajardo Valderrama cuando Alonso Salazar era secretario de gobierno cuando se presentó ese suceso de la bombernabilidad y era porque presuntamente esta administración había hecho contactos con la delincuencia para disminuir un poquitico las muertes violentas aquí en la ciudad a eso se le conoció como el denominado pacto del fusil del que todavía muchos hablan no pero es que eso venía de eso eso digamos siguió con Aníbal Gaviria o se habló del tema en la administración de Aníbal Gaviria a propósito de lo que había ocurrido en la administración de Alonso sí exactamente fue corpades donbernabilidad la donbernabilidad fue en esa hegemonía que tuvo Sergio Fajardo aquí en la administración después pasó Aníbal Gaviria y bueno hay cosas que todavía no se han esclarecido gracias por estar con nosotros durante este lunes festivo un muy buen plan antes de comenzar la semana laboral Contrapunto información, opinión y análisis de la contienda electoral una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro invitado durante esta noche Estás viendo Contrapunto Gracias por continuar con nosotros en Contrapunto información, opinión y análisis de la contienda electoral faltan dos semanas para que usted tome la mejor decisión en las urnas por eso en Contrapunto todos los lunes les contamos cómo avanza esa contienda y entramos en una de las secciones más esperadas de nuestro programa y es la del invitado del día los invitamos entonces a conocer el perfil de quien estará con nosotros aquí durante los próximos minutos Muy bien ahí lo tenemos es Alfredo Ramos Maya él es candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático es administrador de negocios de la Universidad de AFID abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana especialista en mercadeo de la Universidad de AFID es especialista en derecho constitucional de la Universidad de Antioquia fue senador de la República por el Partido Centro Democrático entre los años 2014 y 2008 y parte de su experiencia profesional la ha tenido como administrador de varias empresas en el sector privado ahí está entonces Alfredo Ramos Maya candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático candidato ¿qué tal? buenas noches bienvenido a Contraparte Oscar muy buenas noches muchas gracias a Rubén y a toda la audiencia a toda la teleaudiencia aquí en Telemedellín un gusto saludarlos bueno ¿cómo avanza la campaña? en el sentido de que ya faltan tan solo dos semanas lo hablábamos ahora con Rubén estas dos semanas se ponen cruciales trascendentales con el caso suyo hay una característica y es que desde agosto más o menos que venimos conociendo encuestas hasta la más reciente del viernes pasado con la firma Invamer Gallup pues usted siempre se ha mantenido en el primer lugar sube, baja se mantiene muchas veces en esas estadísticas pero siempre ha estado en el primer lugar ¿eso le da a usted cierta satisfacción o por el contrario le pone un reto grande para poderse mantener a él? en política creo que gana el trabajo ganan las propuestas gana la pasión que se genera en las calles gana esa interacción con los ciudadanos a través de los medios de comunicación de las redes sociales y creo que eso ha sido la constante de nuestra campaña hacer una candidatura en la calle hacer una candidatura de fondo de propuestas sumar todas las fuerzas cívicas de Medellín fuerzas académicas empresariales políticas sociales y creo que eso ha hecho mantener no solo el liderazgo en las encuestas que a mí me parece importante y anima mucho pero especialmente una gran energía que se sienta en las calles cada vez más personas se acercan espontáneamente lo felicita me felicitan me dicen quiero votar por usted mi familia eso es lo que esa es la verdadera fuerza yo he estado en campañas políticas previamente y sé que cuando esas campañas se conectan con los ciudadanos y salen espontáneamente ayudan muchísimo esos son los que son los verdaderos legitimadores le he dicho a todos los ciudadanos que sean mis jefes de debate todo lo que ha pasado en las encuestas con respecto a las encuestas y especialmente con la campaña que se presentó hace cuatro años pues uno hace de pronto en cierta medida desconfiar porque muchos de los que no estuvieron de primer lugar no fueron los que estuvieron en primer lugar no fueron inclusive los que venían atrás fueron por toda esa dinámica precisamente que se presenta especialmente en la recta final en estos días diez días para las elecciones donde se mueve todo usted no le genera desconfianza un poquitico de eso no le da desconfianza a mí me gusta trabajar voy a los debates a los foros convencemos a las personas ese tiene que ser el objetivo yo no me yo no me estoy yo no estoy pensando qué pasó y hace cuatro años hace ocho hace doce el día es hoy cada día lo vivimos con toda la intensidad desde temprano hasta por muy muy tarde trabajamos trabajamos inmensamente y hemos venido creciendo pese a todo eso lo que lo que suele suceder es que a veces el de arriba va cayendo nosotros seguimos creciendo eso es muy importante y se siente el fervor la fuerza se sienten más grupos que quieren llegar todos los días eso para nosotros es la mayor legitimación entonces no nos pegamos del pasado vivimos el presente y pensamos en el futuro Alfredo sabe que me llama a mí la atención de todo esto sus contendores políticos sus más directos contendores políticos lo han señalado en diferentes espacios públicos de usted ser una persona que conoce poco la ciudad que públicamente o en cargos de elección popular usted solo fue un senador de la república dentro de una lista cerrada del centro democrático pero me llama poderosamente la atención ver que como lo decíamos hace un minuto desde agosto usted siempre está apunteando en esas encuestas cómo explicar entonces ese fenómeno si es real que usted no conoce la ciudad y que la gente no lo conoce a usted cómo hace para haberse sostenido siempre en ese primer lugar ese es el argumento de los que no tienen mucho argumento simplemente es descalificar al otro no buscan cómo crecer ellos sino cómo buscar que los demás caigan yo no sé pregunten las preguntas de cultura general por ejemplo siempre es de las salimos más adelante vamos a las comunidades hay una muy buena aceptación yo no me preocupo tanto por eso pero es que hay una cosa es que es muy fácil para el otro desde afuera falla una pregunta cuando uno está con las cámaras y le hace una pregunta sopetón que claro es muy fácil para el otro que tiene las respuestas en la mano vaya a lo bajo presión pues tampoco es que hubiera dicho una cosa bárbara era simplemente una confusión un lapsus que tuve puntual entre la perla y la pola sí tampoco es que sea pues algo muy agresivo una diferenciación pero pregúntele pues a alguien así cualquier pregunta de cultura general que además no es lo único de la ciudad es que esta ciudad tiene mucho fondo nosotros hemos hablado de los temas importantes queremos generar confianza progreso y felicidad confianza en el gobierno decimos cómo vamos a derrotar la criminalidad en Medellín cómo vamos a tener un gobierno cercano a los ciudadanos cómo vamos a manejar EPM 100% pública y muy innovadora y alejarla de los enemigos de EPM que quieren hacer política que han hecho política hablando mal de EPM esos son los temas que le importan a los ciudadanos y claro preguntas de esas de cultura en algún momento uno falla alguna que otra por error pues uno no es no tiene Google en la cabeza para estar en todo momento pero juiciosos estudiamos los temas todos los días no les voy a poner a que me pregunten pues porque me corchan seguramente pero la idea fundamental es los temas de fondo no los temas a veces livianos que en los que uno se quedan y muchas veces que los que dicen que conocen la ciudad que es lo que suelen hacer van y le preguntan cuando no tienen ni idea no saben hablar no tienen ni idea de una cifra no tienen la idea de un número y se dicen conocedores de la ciudad eso hay que cambiarlo oiga yo lo siento usted más fluido como más tranquilo más chévere será el hijo puede ser también eso es un trabajo continuo hay que hablarle mucho se termina convirtiendo en el motor de vida como hay que hablarle tanto al hijo será por eso y 24-7 y no descansamos yo llego tarde a la casa a las dos y media Rafael está llorando hay que ir a dar tetero y a las cinco y media se vuelve a levantar yo tengo una curiosidad porque los que estamos y los que cubrimos política y estamos afuera pues a veces como que nos revienta se nos cae la red y se nos revienta el tímpano cuando escuchamos tanta cosa y hablo específicamente conservadores de vida que yo obviamente hay que reconocer que es un movimiento muy fuerte al interior del partido conservador aquí en el departamento de Antioquia pero que ha dado mucho tumbo y mucho brinco hace 20 días como lo hablamos ahora se tomaron la foto con Juan Carlos Vélez y como ya lo desahuciaron como el hombre no tiene posibilidad de decir no subió unas encuestas entonces arrancaron lo dejaron solo y arrancaron para donde usted obviamente que un candidato no le va a decir a un grupo tan fuerte no no vengan no adhieran a mí que no me sirven obvio que sirven pero de todas maneras no genera un poquitico de desconfianza porque así como llegaron se pueden ir rápido pues yo busco convencer a las personas con argumentos y con propuestas y yo quiero que todos los grupos se sigan sumando todos los grupos empresariales los grupos de activismo los grupos sociales los grupos políticos y que bueno que podamos construir juntos esa ciudad que soñamos y yo le he dado la bienvenida a todos los que quieran acompañarnos entendiendo que aquí hay una claridad muy profunda aquí hacemos acuerdos sobre temas fundamentales de ciudad con los conservadores de vida especialmente hablamos de temas ambientales de temas de protección animal temas de deporte de temas de familia que es un tema muy importante de cómo prevenimos el consumo de drogas de cómo sacamos la droga de los parques de Medellín son temas muy importantes que nos unen y ellos consultaron con sus bases sus bases les dijeron hombre vamos con una opción que sea la que haga mantener ese crecimiento en Medellín que no se ponga en riesgo el modelo de esta ciudad que ha defendido sus instituciones que ha permitido que empresas públicas de Medellín sea la empresa más prestigiosa de Colombia sin lugar a dudas y que no podemos poner en riesgo y que no podemos poner simplemente en manos de los que han hecho reitero política apostándole al fracaso es que querían votar 12 billones de pesos 12 billones de pesos nomás para ganarse unos votos eso yo creo que es mezquino Alfredo cuando llegó ahorita estábamos en corte de comercial cuando llegó usted a este set le dijo Rubén jocosamente vamos a hablar de la felicidad y no realmente no es tan jocoso el asunto Rubén porque a mí sí me llama mucho la atención que por lo menos Alfredo Ramos es el único candidato en varias campañas pasadas y actual al que le he escuchado hablar la palabra felicidad y uno dice hombre como alguien que aspira a ser alcalde de una ciudad la segunda más importante del país habla de la felicidad pero ese vínculo yo lo hago o quiero hacerlo es con el tema de la familia esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a su señora esposa a Juliana y le preguntábamos por ese tema de cómo desde una contienda electoral termina muchas veces impactándose lo que realmente puede ser importante para el ser humano como lo es la familia usted ha hablado ahorita de Rafael es un chiqui muy pequeño nació en diciembre si no estoy mal y nos contaba Juliana cómo tratan de no perder precisamente esa felicidad cómo va a ser usted digamos si eventualmente llega a ser alcalde de Medellín para que no se pierda esa felicidad personal y desde la familia pero además para trabajar en que los medellineses cada vez seamos más felices que lo que usted está planteando desde su campaña pero sabe por qué pregunté eso déme la oportunidad de defenderme no porque se hace mención pues tengo que hacer tengo que hacer el contexto y es le escuché a algunas personas cuando Alfredo Ramos ya sale a hablar de la felicidad si queremos darle más felicidad parece como muy light como muy coach pero eso tiene un trozo inclusive claro inclusive algunos dijeron pero vean este o sea casi que dicen la palabra grande vean este con lo que salió entonces ¿qué le podemos decir a esa gente? es que el gobierno puede ayudarle mucho a los ciudadanos a ser felices hay condiciones mínimas de vida que parten yo lo digo en tres principios confianza progreso y felicidad lo dije confianza derrotemos la criminalidad un gobierno cercano cariñoso transparente un buen manejo el mejor manejo de los recursos públicos entre ellos las empresas públicas de Medellín un patrimonio preciado por todos los medellinenses progreso formación del talento para que generemos las empresas y los empleos del futuro yo quiero una ciudad de empresarios no una ciudad llena de diplomas hojas de vida enviadas por todos lados y ninguna posibilidad de superación económica y el tercer gran punto se llama felicidad que busca es que la platica sirve y mucho ayuda mucho pero no es suficiente porque si la plata si el crecimiento económico va a ser para tener una cantidad de espacios uno tras otro edificio sin espacios verdes para donde estar con la familia no ayuda la felicidad si la felicidad si perdón si la plata para estresarnos si la plata va a ser para que las personas se estresen se depriman no estén no estén alimentándose bien no estén haciendo deporte no sirve para nada yo creo que el gobierno el estado tienen la obligación de ayudar con dos temas fundamentales uno cambios comportamentales para ser más felices el gobierno puede hacer mucha pedagogía y además hacer muchos programas sociales para la mejor para el bienestar para la mejor calidad de vida de los ciudadanos por ejemplo programas de prevención y promoción en salud programas de mejor nutrición llevar la cultura el deporte descentralizarlo llevarla a las casas inclusive hay mucho para hacer y eso ayuda a la felicidad de los ciudadanos pero también tener más tiempo con la familia y no estar metido en un taco en una congestión vial todo el tiempo ayuda a la felicidad lo digo porque yo quedaría por estar 15 o 20 minuticos más con Rafael todos los días y eso es lo que los padres de familia sienten cada vez y quienes somos padres de familia sabremos lo valioso que es eso y además 15 minuticos diarios en un año eso que significa para un padre de familia eso es felicidad entonces ayudemos con cambios comportamentales y con unos bienes con bienes que es mejor movilidad con bienes que es unos mejores parques con bienes que es ayudarle a que las personas tengan un pequeño teatro o un centro cultural donde puedan allá hacer un fomento una promoción de actividades culturales todas esas son las pequeñas cosas de la vida y el gobierno puede ayudar mucho liderar muchos de esos procesos porque infortunadamente a veces nos pensamos mucho en que listo como superamos los problemas económicos y ahí nos quedamos yo creo que hay que trascender eso y juntar el progreso económico con la mejora de la calidad de vida de las personas y eso es felicidad eso suena un poquito como hablar del estado de satisfacción de lo que habla la socialdemocracia eso está bien es un término completamente político absolutamente lo que pasa es que así como hay que tener salud mental supongo también hay que tener supongo no estoy convencido de que hay que tener salud emocional si vos digamos tenés por supuesto pero usted le da salud emocional a un ciudadano cuando usted le da buenos servicios en salud cuando usted le da movilidad cuando usted le da seguridad etcétera y eso que no me ha avanzado y quiero llevar por ejemplo que las personas hagan yoga en el parque y descentralizar el yoga porque es que Medellín está padeciendo de estrés es un tema bastante preocupante después de esta contienda electoral necesitaré unas cuantas sesiones de yoga si ya falta poco falta poco tranquilo Oscar oiga me yo le digo una cosa a mi querido candidato Alfredo siempre que últimamente especialmente uno lo nota cuando hay oportunidad usted trácate Daniel Quintero trácate Daniel Quintero FM los que hablan no cuando en el más reciente debate claro por ejemplo en el debate de la semana pasada cierto que me parece que estratégicamente pues es completamente válido no lo estoy no estoy descalificando eso el asunto de ese modelo vetusto de Bogotá que quieren traer para Medellín o sea así de de coco es Daniel Quintero me parece que hay unas personas que están proponiendo unas cosas que nunca se habían visto en Medellín empezando por hablar mal de las instituciones y empresas públicas de Medellín eso hace mucho daño es que si yo voy a ser el gerente más bien yo voy a ser el presidente de la junta directiva de la empresa más importante que tiene Medellín y sin duda una de las empresas de mayor prestigio en Colombia yo no voy a buscar a ver cómo quiebro esa empresa cómo hablo mal cómo busco cómo busco que se dañen sus proyectos más importantes como un sueño de la seguridad energética de Medellín de Antioquia de Colombia fracase a ver si me gano unos votos eso es lo más mezquino del mundo y ese es un modelo que encanta en Bogotá que es hablar en contra de las instituciones porque se sienten los salvadores y los redentores y también entonces nos dicen que Medellín nos van a traer metro subterráneo una discusión que nunca en la vida se había tenido en Medellín el modelo de Bogotá que ha hecho fracasar el metro en tantos años y no ha podido arrancar es por una discusión ridícula entre si el metro va por encima o va por debajo de la tierra eso no puede ser algo que paralice más bien el desarrollo de una ciudad y algunos que quieren paralizar entran en esos debates innecesarios hablan de meter una tuneladora por Dios yo creo que desde la máquina tapabuecos yo no había oído unas ideas tan innecesarias para esta ciudad entonces claro quieren entrar en un modelo de hacerse los redentores los que tienen además jefes políticos en Bogotá porque es que les encanta esconder los jefes políticos de Bogotá ese es otro punto como han pasado por partidos todos los partidos políticos de todos han salido hay conservador liberal verde opción ciudadana petro todos los que quieran tomate incluso tomate centro democrático hasta centro democrático tocaron las puertas eso es un tema que tal vez no muchos conocen así por ahí averigüe pero hay personas que han pasado han pasado con una en su corta carrera política por tantos partidos políticos hombre yo creo que eso es algo primero que muestra muy bien el carácter y la personalidad de alguien que se acomoda según las circunstancias las personas sin escrúpulos que ya ahora se posan pues de que no tienen jefes políticos y uno sabe quién son los jefes políticos los jefes políticos César Gaviria Gustavo Petro y Juan Manuel Santos esos son jefes políticos de esas personas los esconden claro está ese tipo de política sin escrúpulos que se disfraza de política entre comillas independiente yo creo que eso es lo más peligroso que hay esas personas vienen financiadas con muchísimos recursos llenas de plata llenas de plata que vienen de Bogotá a ver cómo se tragan el presupuesto en Medellín a eso eso buscan exactamente y acabar en Medellín un modelo que ha sido exitoso que entre otras ha defendido el Estado de Derecho que es de las pocas ciudades donde las personas creen realmente en la democracia porque ha tenido buenos líderes públicos quieren entonces acabar con ese modelo a punta de mentiras de cuentos de ideas ridículas de populismo pues hombre Alfredo Ramos Maya candidato a la alcaldía de Medellín el tiempo en televisión es muy corto y pues sin duda queda mucho por preguntar y por abordar no lo queremos dejar ir sin hacer una dinámica muy particular que tenemos acá en Contrapunto a propósito haciendo alusión a nuestro nombre se llama El Contrapunteo nosotros le vamos a dar 10 preguntas o 10 temas 10 temas 10 palabras y usted nos responde rápidamente lo primero que se le venga a la cabeza ya comienza Rubén bueno Medellín Amor Falsos testigos Persecución Daniel Quintero Bogotá Santiago Gómez Olfato Claudia López Gritona Delfín Ay perdón No Delfín No Paso Paso Felicidad La familia Senado Aprendizaje Rafael Lo más maravilloso de la vida no puede ser una palabra pero lo más maravilloso de los hijos lo más maravilloso que uno puede tener Y le sumaría una décima Rubén que nos quedó faltando aquí Luis Alfredo Ejemplo Ejemplo Bueno pues muy bien es Alfredo Ramos Maya candidato a la alcaldía de Medellín candidato muchas gracias por haber estado con nosotros muchos éxitos y sobre todo pues mucha fuerza porque estas dos semanas deben de ser bien complejas yo creo que ya Estos últimos días son 24-7 porque de todo puede pasar y todo puede mover el tablero Estamos trabajando con todo el entusiasmo con todo el esfuerzo vamos a las calles a ustedes aquí a los medios de comunicación que les agradecemos mucho que nos abren los espacios vamos a los foros y a los debates y por fortuna hemos sentido muchísima muchísima energía vamos a las empresas nos abren mucho las puertas de las empresas se entienden que hay que defender ese modelo de ciudad y que no podemos quedar aquí en manos de unos cuantos que buscan es que a través del asistencialismo que a través de la falta de oportunidades y más bien la politiquería sean los que terminen imponiendo que esos son los modelos corruptos que algunos quieren permear esta ciudad Medellín no tolera eso por eso agradecemos mucho estos espacios por la democracia y nos veremos en la calle le digo a las personas que sean nuestros jefes de debate que nos acompañen con el voto el 27 de octubre pero que no solo sea el voto que nos ayuden a conseguir más votos a todos les pedimos eso para que en estas dos semanitas trabajemos intensamente una ñapita me están acosando si? si tengo una pregunta perfecto bueno perfecto muchas gracias candidato ustedes nuestros televidentes no se muevan porque vamos a una pequeñísima pausa comercial y ya venimos con la recta final de contrapunto estás viendo contrapunto gracias por continuar con contrapunto durante este lunes festivo que mejor plan que conocer como va la dinámica política todos los pormenores de esta contienda electoral a la que solo le quedan dos semanas si señor dos semanitas donde se puede presentar de todo dos semanas de cálculos dos semanas de estrategia dos semanas de mucho cuidado en la comunicación porque de todo puede pasar cualquier palabra suma o resta si señor recuérdelo de hace cuatro años o sea hoy hace cuatro años había uno con posibilidad y ganó otro hay que estar ahí muy pendientes en cada campaña si señor pues resulta que a propósito de toda esa contienda electoral y esos pormenores telemedellín como es costumbre sigue con los debates cada semana fines de semana metropolitanos y entre semana está haciendo alcaldía de medellín y gobernación de antioquia justamente el miércoles de la semana anterior realizó la hora del debate con los candidatos a la gobernación de antioquia estaban invitados los ocho solo fueron siete segunda vez que aníbal gaviria no asiste a un debate invitado por telemedellín y resulta que los candidatos aprovecharon el papayazo y se fueron lanza en riste es que se dice se fueron lanza en riste contra aníbal gaviria por no asistir a los debates eso los colombianos nos inventamos la religión presidencial y rápidamente nos cansamos de ella porque a los colombianos nos gusta reelegir pregunto antioquia para qué vamos a reelegir un gobernador que estuvo lleno de cuestionamientos que hoy tiene investigaciones penales disciplinarias fiscales existiendo este ramillete de buenos hombres que pueden gobernar antioquia no no caigamos en esa trampa elijamos una persona diferente una persona que consigue un departamento de avanzada una persona que no está casada con contratistas con partidos políticos que no está casada con el pasado somos inteligentes capaces somos hombres y mujeres que podemos salir adelante y no necesitamos reelegir el pasado el pasado que ya superamos el pasado que no existe démosle la oportunidad a un nuevo gobernante para antioquia para un nuevo tiempo para este departamento mauricio tomó un candidato independiente Fernando yo quiero utilizar de mi minuto 20 segundos para la ausencia creo que es necesario la presencia de los candidatos antioquia antioquia no necesita gobernadores importantes antioquia necesita gobernadores útiles y aquí estoy nuevamente sin lacerar sin maltratar hablando de los temas superiores con la enorme convicción que he hecho mi tarea como debe ser una noche dulce tranquila exponiendo con seis compañeros alrededor que cada uno está jugando una batalla totalmente válida y que estamos buscando el 27 de octubre llegar a esa oportunidad de ser el gobernador de los antioqueños ahí estaba entonces aprovecharon para hablar del ausente pero es que malo si va y malo si no va o no o sea el asesor de Aníbal Gavir le tocó decirle hombre usted va ya y todos contra usted pero esa es la estrategia pues yo no sé porque me cuentan que hace poco un foro con intergremial empresario cero medios de comunicación y tampoco fue claro porque inclusive Carlos Andrés Pérez es que su asesor de cabecera de la campaña de Aníbal Gavir inclusive él ha tuiteado en algunas ocasiones por redes sociales que ya esos debates pues ni fun ni fa que eso el ciudadano ya no le presta como mucha atención yo creo que es necesario yo sí difiero porque finalmente es verle rostro, nombre y apellido a quien va a ser el próximo mandatario el ramillete entre los que se va a escoger el próximo mandatario pero de pronto cuando porque no va es porque de pronto hay cositas que no que no funcionan y que no están bien ¿o no? pues hombre bueno oiga donde hubo alianza muy rápidamente le cuento en el municipio de Rionegro ¿qué fue lo que pasó en Rionegro? Rionegro cada vez tiene más cercanía con Medellín allí ocurrió un hecho político bastante interesante ¿o está Laura Marulanda candidata? sí señor Laura Marulanda ayer justamente en Telemedellín veíamos el debate con los candidatos a la alcaldía de Rionegro había inscritos siete pero aparecieron seis resulta que el señor Hernán Ospina dos veces alcalde del municipio de Rionegro y buscaba hacerlo por tercera vez tenía además por ahí ciertos asuntos pendientes con la procuraduría él decía que ya había pagado la deuda otros decían que eso todavía estaba ahí como en veremos pues finalmente decide declinar de su candidatura y se le unió al ex concejal y hoy candidato a la alcaldía de Rionegro Fernando Valencia conocido allí en el municipio de Rionegro como La Tola y La Tola pues ya suma bastantes alianzas respaldo de partidos políticos y ahora pues le llega el respaldo de Hernán Ospina ex alcalde de Rionegro La Tola es ese candidato que estuvo como comprometido por ahí en unos asuntos como de homicidio no sé por ahí tuvo un proceso pendiente con la fiscalía sindicado de haber tenido algo que ver con la muerte del mayordomo de uno de los mayordomos de su finca en una entrevista recientemente nos dijo que ya ese proceso estaba solucionado con la fiscalía que ya incluso pues lo habían ¿cómo se dice? estaba absuelto estaba absuelto de ese proceso pero pues dentro del mundo político volvió nuevamente como a salir a flotar en estos días ese asunto lo cierto del caso el señor no está ni inhabilitado ni pues al parecer tampoco tiene líos pendientes con la justicia porque ahí está participando justamente y ahora incluso el exalcalde se le suma ¿y tiene posibilidad o no? yo lo veo fuerte al igual que el candidato de la continuidad también allí en el municipio de Rionegro ¿usted me permite yo me regreso para la ciudad de Medellín? pero muy rápidamente porque se nos fue el tiempo oiga recuerde que después de que los conservadores de vida se fueron para donde arramos Juan Carlos Vélez y toda una rueda de prensa muchos pensamos que era de pronto el anuncio de adhesión a otra campaña pero no por el contrario creo que el hombre se ratifica parece ser que Juan Carlos Vélez va hasta el final y por el contrario pues hizo un anuncio sobre una de sus propuestas de alivios comprometer un poquitico de las transferencias de empresas públicas de Medellín al municipio para darle unos alivios monetarios a las personas de los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lo que tiene que ver con tarifas de energía no sé si se podrá hacer Señor Dios le pague que descanse bendito Dios y hoy festivo claro por supuesto una película al igual o uno de los tantos programas que tiene Telemedellín por supuesto al igual que ustedes nuestros televidentes próximo miércoles desde las 9 de la noche los candidatos responden candidatos a la alcaldía de Medellín y el próximo domingo como no los últimos dos debates metropolitanos con candidatos a la alcaldía de Envigado y Sabaneta Buenas noches Descasi Buenas noches Buenas noches Buenas noches